Hola, esto es Vivi Vinilos, un canal hecho por y para la música. ¿Comenzamos? En el vídeo de hoy voy a hablar de discos de mi colección que por alguna razón o no nunca escuché, que he comprado, digamos, gustándome la banda o el artista, pero que nunca llegué a escucharlo. Bien, son seis discos de vinilo, en esta ocasión van a ser discos de vinilo. El primero de ellos es Rock of the Whisties del grandioso Elton John. Este es un disco lanzado en 1975 por el cantautor y pianista inglés, el cual, bueno, con más de 60 años de carrera y tantísimos discos lanzados, este fue uno de sus discos que estuvo muy bien posicionado en Estados Unidos, llegó a ser número uno, con el single Chica de la Isla, que fue realmente un single que tuvo muchísimo éxito por esa época. Pero bueno, por alguna razón u otra, Elton John es un artista que me gusta bastante, no es de mis favoritos, pero bueno, me gusta mucho, en su momento lo compré y todavía aquí está. Ya lo escucharé y, bueno, me deleitaré con su música. Así que este es el primero de los seis discos que nunca escuché. El segundo disco que voy a mostrarles en esta oportunidad es Nacidos en Canadá, el disco de la banda de Hard Rock, Rock, Fall Rock, varios segmentos ocupa, The Guess Who, la banda canadiense. Este disco fue lanzado en 1971, el cual tiene el tema Shocking All Over, que fue uno de los temas para los fanáticos o para muchas críticas, el mejor tema de la banda en la historia. Bueno, eso también al pensamiento de cada uno. Pero bueno, el punto es que ellos migraron a Estados Unidos, que ahí es donde se hacen conocidos y así el crecimiento que han tenido. Esta banda me gusta mucho. A partir de otro disco que tengo comprado previamente a este, empecé a investigar bastante y este disco, por casualidad, me llega en un mini lote que compré ya hace un tiempo y el otro día revisando también lo encontré y dije, uff, no lo he escuchado. Así que bueno, en breve también lo haré girar y bueno, saldrá de este video porque ya pasará a ser escuchado. Así que este es el segundo disco de mi colección que todavía no he escuchado. El tercer disco que les voy a mostrar es Use Your Illusion 1 de la banda estadounidense Guns N' Roses. Este es un disco que fue lanzado en el año 1991 llegando en su debut en Estados Unidos en las listas de Billboard a ser número 1 vendiendo 17 millones de copias, una locura. Y siete veces disco de platino en el mismo país, en Estados Unidos. Tiene unos temas grandiosos como Bad Obsession, Don't Cry, bueno, en November Rain también y muchos más. Este disco está sin abrir, lo he comprado, lo he escuchado infinitas veces pero no lo he escuchado en el formato de vinilo. Así que el tercer disco que no he escuchado todavía es Use Your Illusion 1 de la banda de hard rock Guns N' Roses. El cuarto disco que bueno, que voy a mostrar en esta oportunidad es Marathon de Santana. Este es un disco del año 1979, el décimo disco lanzado por la banda, el cual bueno, trae un formato muy lindo gay fall en el cual nos encontramos con atletas de la época antigua. O sea, la verdad que es un formato muy lindo, una foto por detrás del gran Santana. Pero bueno, las críticas comentan que este es el declive comercial de la banda a partir de este disco. Así que bueno, este es el cuarto disco que he comprado y que todavía no he tenido la oportunidad de escucharlo. El quinto disco que voy a mostrarles, a presentarles es Rock Explosivo del pianista Little Richards. Este es un Grandes Éxitos, que también bueno, ha venido en ese lotecito que he comprado que les conté anteriormente. Y bueno, yo no soy muy fanático de comprar Grandes Éxitos. A mí en lo personal me gustan más los discos que van saliendo y no los recopilatorios, pero bueno, es una manera también buena de entrarle a la discografía de determinado artista o cantante o grupo cuando uno no lo conoce. Pero bueno, en este caso ha venido este Grandes Éxitos, el cual todavía no lo escuché. Pero bueno, hablando un poquito de este cantante y compositor, ha sido distinguido en Estados Unidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll y también en el Salón de la Fama, pero de compositores. Realmente, sin haber escuchado este disco puntualmente y ni investigado mucho sobre él, lo poco que he podido saber, me habla de un muy buen artista. Así que en breve escucharé. Bueno, y por último les voy a mostrar el sexto disco de vinilo, que es On the Waters de la banda Breed. Este, bueno, es el segundo disco lanzado en 1970 por la banda. Este disco puntualmente es una reedición del año 1978 que está en muy buen estado. Ellos fueron los creadores de ese rock suave que luego se llamó Soft Rock, uno de los creadores, ¿no? Uno de los referentes. Pero bueno, en esta oportunidad me ha llegado a mis manos este disco que todavía no lo pude escuchar que este sí tengo muchas ganas de escucharlo, pero bueno, ya llegará el momento y bueno, quería incluirlo en este video. Así que bueno, les muestro el sexto y último disco que todavía no escuché de la banda Breed. Bueno, y acá he llegado al final del video del día de hoy. Espero, bueno, que les haya gustado. Les pido que se suscriban para que, bueno, siga creciendo el canal, que estoy muy agradecido por la repercusión que está teniendo. Que activen la campanita para, bueno, ir enterándose cuando subo videos y así, bueno, poder ir conociéndonos y que pueda mostrarles el material y los videos que puedo ir subiendo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.